Su padre emigró a México en la década de los setentas, originario del estado de Eritrea, un país situado al noreste de África. Yo soy Eritrea mexicana, de familia Eritrea, yo soy primera generación nacida en México. Hay veces que me presento como persona afromexicana, a veces me presento como persona Eritrea mexicana, a veces como persona negra. Considera que la afromexicanidad es muy diversa. Solamente personas que nacen y crecen en territorios históricamente poblados por población afrodescendiente de aquella época de la colonia, sino que también se empiezan a configurar nuevas generaciones de migraciones más recientes. Medjín se profesionalizó como cineasta y su primer largometraje es un documental denominado Negra, el cual ha trascendido en los últimos dos años en diversos festivales de cine. Junta los testimonios de cinco mujeres afrodescendientes de los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Es una película que habla sobre racismo y sobre lo que implica habitar México en cuerpo de mujer negra. Es la historia de cinco mujeres negras del sur de México. Y es una historia que habla sobre racismo, pero no solo, también es una película que habla sobre la celebración de nuestra identidad afrodescendiente. Interesada por visibilizar la identidad negra a través del séptimo arte, actualmente se encuentra trabajando en un cortometraje de ficción, mismo que hablará sobre el personaje histórico Gaspar Yanga. Porque vi que, bueno, primero que no hay mucho material o mucha producción que retrate la afrodescendencia desde una perspectiva digna, digamos, y representativa, digamos, de nuestras identidades. Y segundo, que hay muy pocas personas afro haciendo cine. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.